¡Suscríbete al canal! Pero esto no es todo, combinándose con los restos de Octavio, la tormenta tropical que ayer impactara en la parte continental de Baja California Sur, al menos avanzando ya como los restos o remanentes en la altura de estas condiciones de inestabilidad que solamente quedarán como los remanentes de una baja presión, primero llegando a Sonora, Chihuahua, eventualmente hacia la parte del norte y el noreste mexicano. Se combinan con inestabilidad de una vaguada de la parte occidental de los Estados Unidos, pero además con la humedad y el aire inestable que ya se reporta al interior del país. Generan un cambio significativo para la región y es que si bien eventos importantes de lluvia han estado surgiendo en la parte norte de los estados afectados para la zona del norte y el noreste nacional, continúa este panorama con los sistemas frontales. Uno de ellos llega el día de mañana, el otro podría llegar quizá la jornada de viernes o sábado, combinando tanto el viento del norte que lo acompaña, moderando las temperaturas, incrementando la nubosidad y por supuesto logrando que días consecutivos a partir de mañana por la tarde y noche, el panorama sea de nubosidad, lluvias que pueden ser de forma ocasional y luego quizá también intensificarse o generalizarse a partir de este jueves. La precipitación durante la jornada, las temperaturas frescas temprano y máximas que no van a aumentar demasiado. Por otro lado, el resto del país con dominio de altas presiones para la zona centro, occidente, sur, oriente y sureste para las personas que cuestionan el tiempo de aquellos sectores, se mantienen agradables, las condiciones estables, la lluvia regresa eventualmente a partir de este jueves en algunos puntos del centro mexicano. Detalles para hoy en la ciudad de Monterrey, máxima alrededor de los 30 o de los 31. Amanecemos con nubosidad variable, el cielo medio nublado a partir de la tarde, medio nublado en la noche y la temperatura en los 26 finalizando esta jornada. Los próximos días mínimas al menos que estarán mostrando una diferencia notoria, al menos en cuanto al miércoles, esperamos aún que la temperatura alcance los 27, es decir mañana, con nubosidad que se incrementa, chubascos y tormentas eléctricas surgen a partir de la tarde o noche, la temperatura disminuye hacia los 18 finalizando el día. Jueves 17 con 22, bastante parecido el panorama para viernes, sábado y domingo en cuanto a las temperaturas, sin embargo la lluvia cuando se puede generalizar es este jueves e intensificarse. Luego continúa el panorama principalmente en montañas, chubascos y tormentas eléctricas, lluvia ocasional y nubosidad variable para lo que resta del fin de semana, mientras que el sábado o viernes incluso puede adelantarse otro sistema frontal que logra que llegue viento del norte y así las temperaturas van a continuar frescas, temprano y máxima cerca de los 21 o los 22 grados cuando mucho. Detalles del estado para este martes entre los 32 y los 33, Anáhuac, Sabinas, el área de Montemorelos y Linares, valores máximos, nubosidad media, además para sectores de Tamaulipas, nubosidad media para diversos puntos, temperaturas entre los 33 para Laredo, Victoria, Mante, Reynosa, 31 en el puerto de Tampico. Y en cuanto a Coahuila, respecta durante este día tormentas eléctricas y chubascos, principalmente en montañas, temperaturas de 30 en Parras, en Torreón, 27 en Sabinas y en Acuña, además del área de Piedras Negras, 31 para el área de Saltillo. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, no le vaya a cambiar, regresamos adelante, volvemos después de un corte.